Hola amigos, bueno hoy queríamos mostrarles algunas de nuestras novedades entraron algunos modelos más de las pistolas de Airsoft o las de CO2, conocidas como CO2 que algunas de ellas tienen los balines de plástico de 6 milímetros que esas son las que se utilizan para Airsoft y si no las de CO2 clásicas calibre 4,5 que utilizan los balines de acero en calibre 4,5 esféricos estos son los de plásticos de Airsoft clásicos y todos estos modelos que vamos a mostrar utilizan la garrafita de 12 gramos esa garrafita que es descartable, que rinde un montón de tiros es muy económica, a veces la gente tiene miedo de comprarlo porque dice después tengo que comprar la garrafa no, la garrafa es muy económica y los balines igual así que por eso no lo duden bueno, algunos modelos de los que tenemos y polines los podemos ver acá han entrado revólveres que hace rato que no entraban esta es una copia del Col, Python muy lindo revólver la CZ Dutti la CZ 75, esta es una pistola ya que tiene blowback o sea, cuando tiramos cuando disparamos, mueve la corredera para atrás simulando ser un arma real la Versa, la Versa BP9, también que es un clásico ya también con blowback esto tiene el peso real de la pistola, es exactamente igual de hecho tiene la licencia de las marcas para poder hacerla porque son copias exactamente iguales y cuando tiramos tienen blowback, todo como una pistola real después hay algunas que son de polímero, sin blowback por ejemplo esta es una Humarex que no tiene blowback, es toda de polímero, es un poco más económica pero esta muy buena también, solamente apretamos el gatillo y disparamos hasta que nos quedamos sin balines o sin garrafas acá tenemos por ejemplo la de Smith & Wesson también, esta no tiene blowback, pero la corredera es metálica tiene el peso real y es exactamente igual a la pistola original bueno si hay un montón de modelos, de Versa, Col 1911, Beretta 92 la Col Defender esta, que es hermosa, toda metálica hermosa, bien compacta exactamente igual a la original, como decíamos recién bueno, como siempre decimos no duden en comunicarse por estos modelos, o si alguno no tenemos lo podemos conseguir así que esperamos su consulta, envíos a todo el país como siempre nos estamos viendo en la próxima con más novelas ¡Gracias!